Que mueve esa muchacha, que mueve su padera Que mueve esa muchacha, que mueve su padera Esa guitarra canadera, ella lo baila como quiera Esa guitarra canadera, ella lo baila como quiera Bum bum, quiero gozar, bum bum, quiero bailar Bum bum, quiero gozar, bum bum, quiero bailar Bum bum, quiero gozar, bum bum, quiero bailar Me gusta, a ella, a ella, el reggaetón Me gusta, a ella, a ella, el reggaetón Me gusta, a ella, a ella, el reggaetón Citanas, cantando, bailando, meneando Como lo desea, muy pura y sincera Moviendo su padera, nos quita la pena Empieza bajando, subiendo, moviendo las manos No hay otra como ella No hay otra como ella No hay otra como ella Ay, papi Lo baila mi negra, lo baila mi niño Kimbala, 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 kimbala Kimbala, kimbala, kimbala Lo baila mi negra, lo baila mi niña Pajito Pajito